Quizá fue Einstein el que dijo si quieres cambiar el mundo, no apliques los métodos que no lo han cambiado. La nanociencia, la nanotecnología, supone una forma radicalmente nueva de abordar el control de la materia. No se trata de hacer electrodos más delgados, se trata de hacer materia con propiedades radicalmente nuevas. Soy Pedro Gómez Romero y dirijo el grupo Neo Energy. Se trata de un grupo en el que trabajamos en nuevos materiales para aplicaciones energéticas. Nuestro grupo está en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, en el campus de la Universidad Autónoma de Bellaterra, cerca de Barcelona. Neo Energy quiere decir Novel Energy Oriented Materials y literalmente trabajamos en nuevos materiales que van a ser clave, materiales avanzados que serán clave en un nuevo modelo energético sostenible. Tenemos muchos ejemplos, algunos de los más corrientes son materiales para baterías de litio, materiales que permitan cargarlas más rápidamente. Además de baterías trabajamos también en otros dispositivos de almacenamiento de energía como los supercondensadores o supercapacitores. Sí, los supercondensadores aportan mayor potencia y están, por ejemplo, escondidos. Siempre son materiales y dispositivos muy escondidos. Alguna puerta de un avión se abre a base de la potencia de un supercondensador, por ejemplo. Las baterías son más conocidas, las llevamos todo el mundo en el bolsillo, dentro de nuestros móviles. Pero a mí me gustaría enfatizar que además de la electrónica de consumo, las baterías y los supercondensadores van a jugar un papel en un nuevo modelo energético en el que la electricidad irá supliendo poco a poco a los combustibles fósiles. El futuro será de lo que conocemos como smart grids o redes inteligentes, ciudades inteligentes, en las que se integrará la generación de energía centralizada, que es la que tenemos ahora, la compañía eléctrica la genera lejos y nos la vende, se integrará con la generación distribuida, que sería la que tiene lugar cuando un panel solar en el tejado produce su propia electricidad. Se integrará con almacenamiento de energía y se integrará con tecnologías de la información y la comunicación que coordinarán y optimizarán toda esa red compleja y eventualmente inteligente. El gran reto en este cambio de modelo es el reto de lo pequeño. Parece paradójico, pero tenemos que crear conocimiento a nivel nanométrico fundamental para conseguir aplicaciones gigantescas. Se podría decir que necesitamos revoluciones que nos lleven del nanómetro al teravatio, es decir, grandes consumos de energía. No es una paradoja, sólo lo parece. Para generar grandes cantidades de energía podríamos usar las tecnologías que ya tenemos. Sin embargo, lo que es necesario para nuestra re-evolución tecnológica son verdaderas revoluciones científicas, conceptuales, desde el punto de vista de los materiales. En ese sentido es muy importante la investigación fundamental en aspectos básicos de los materiales, los electrodos, los dispositivos en los que se integran. Todos esos procesos de investigación serán vitales para desarrollar grandes energías que nos sirvan para el nuevo modelo energético. Aquí a la derecha tenemos un frasco que contiene pequeñas partículas de grafito, como los de la mina de lápiz, en un disolvente orgánico. Están en el fondo porque las pequeñas partículas de grafito son demasiado grandes para permanecer disueltas en este disolvente. El grafeno no. Las nanopartículas de grafeno en esta otra botella se encuentran perfectamente disueltas. Nunca precipitarán. Están dispersas en disolución. Tenemos básicamente un nanomaterial con propiedades extraordinarias. El grafeno es más fuerte que el acero, pero mucho más ligero. Al fin y al cabo es solo carbono. El grafeno puede hacerse conductor y puede ser transparente. Bueno, una combinación de propiedades como las que acabo de citar, conductor, transparente, son precisamente las que hacen falta para una pantalla como las de nuestros móviles. En el móvil tenemos conductores transparentes. Actualmente se usa un óxido de indio y estaño, pero es excesivamente caro. Si en lugar de un óxido de indio y estaño podemos usar simplemente carbón y conocimiento para hacer películas de grafeno y con ellas pantallas táctiles, tendremos un material más barato y con mejores prestaciones, por ejemplo, para hacer pantallas en móviles. Pero además podremos hacer pantallas que sean flexibles, con lo cual el grafeno permite no solo mejorar las prestaciones de la tecnología que existe, sino crear nuevas tecnologías que nos aporten nuevos materiales con nuevas propiedades, como por ejemplo, móviles flexibles. ¡Gracias!